Como ya lo veníamos hablando en el video anterior, se nos revelaron varias cosas nuevas en los últimos capítulos de Chimatsu no Valkyrie, entre ellas el controvertido diseño que tuvo Nostradamus y que estuvo dividiendo opiniones en el fandom, pero en este video vamos a hablar del por qué no podemos esperar de todo en este manga y es que se nos reveló material suficiente para especular y teorizar lo que viene en adelante. Lo primero que me pareció curioso es que está empezando a surgir una especie de chipeo entre Buda y Brunilda y esto aparentemente nació de la cercanía que tienen estos dos personajes, pero yo sinceramente no lo veo así porque creo que no se van a enfocar mucho en los chipeos. Además por ahí me encontré otra teoría interesante que habla de que los dioses irían a tomar venganza contra Buda e inclusive se habla de que podrían eliminarlo mientras este recibe atención médica. Y pues no sé qué opinan ustedes, pero yo por ahí dejo abierto la especulación, puesto que aunque de buenas a primeras no lo creo, tampoco me atrevería a apostar que esto no va a pasar así. Después de esto vemos lo que a mí me pareció la interacción más importante de todas, o al menos la más interesante, que fue la pequeña conversación que tuvieron Odín y Belzebú, que aunque fue pequeña yo creo que podríamos teorizar bastante de este encuentro, puesto que Odín al ver el potencial de Belzebú, pienso que podría estar buscando que este último utilice algún truco para poder hacerlo más fuerte, así como lo hizo plantando la semilla del mar en Mara. Aunque también esto se puede confabular con la teoría anterior, que habla de que esto podrían estar tramando matar al traidor de Buda. Y exactamente después de esto podemos ver cómo la furia de Zeus se hizo presente en el Ragnarok, ya que gracias a la traición de Buda los humanos pudieron empatar otra vez el marcador. Por lo que según algunas traducciones que leí, este mismo le estaría pidiendo a Hades que peleara, diciéndole que no importaba que usara ese poder, dejándonos claro que este Hades tiene algún poder escondido, el cual utilizará en su batalla contra King Shi Huang, y del cual vamos a estar muy pendientes para hablar sobre él. De momento me voy a atrever a teorizar de manera básica, y pienso que este va a tener algún poder ocular, dado que antes de esto traía una especie de protección en el ojo derecho, y cuando las páginas lo enfocan a él, vemos que este ya no la tiene. Después de esto directamente vemos la controversia de encuentro entre Brunilde y Nostradamus, del cual ya estuvimos hablando en el video anterior y también estuvimos interpretando, pero ya viéndolo bien, yo diría que el manga se va perfilando a que Nostradamus se enfrente directamente a Odín, y es que pienso que este último posiblemente tenga cuentas pendientes que es al dar con Nostradamus, ya que este destruyó la puerta arcoiris, la cual pues era muy importante para trasladarse entre los mundos para la mitología nórdica. Y además ambos tienen ese misticismo, y Odín con su ojo que lo sabe todo, y Nostradamus con su capacidad de profetizar el futuro, creo que nos podrían dar un encuentro bastante interesante. Ya por último podemos ver la llegada de Kishijuan, para donde está el palco donde se encontraron los dioses griegos, y la verdad que esto fue lo que me pareció de lo más importante del capítulo, puesto que un hecho inmediato va a ser la pelea de Kishijuan contra Hades, de la cual me atrevería a decir desde ahorita que va a ganar Kishijuan, y es que pienso que todo se va perfilando a ir sacando de sus cabales a Zeus, además de que pienso que el manga no se va a terminar solamente con la victoria de la humanidad en las batallas, sino que pienso que va a haber una especie de rebelión, todo esto contra el mismísimo Zeus, el cual posiblemente ya ha cegado con el coraje, y perdiendo en el marcador vaya a proponer que aún así se le destruya la humanidad, pero esa solo es una teoría personal la cual veo muy difícil que pase. Y pues la verdad a destacar la actitud de Kishijuan, el cual fue a confrontar a los dioses directamente, e inclusive al parecer todavía no tiene su volum, y pudo humillar a un dios aparentemente débil como lo puede ser Ares, el cual aunque todo mundo se burla de él, y es un meme viviente de la serie, pues al final de cuentas es un dios. Y pues díganme en los comentarios que les parecen estas teorías, al final de cuentas a mí me parece que es muy pronto para empezar a teorizar finales, tanto de esta batalla como de batallas siguientes, pero pues siempre es interesante escuchar la opinión de los demás, ya saben que me pueden apoyar con un like o suscribiéndose, y también dejando su opinión con respeto en los comentarios, ya que el intercambio de opiniones hace que esta comunidad vaya creciendo, y pues sin más yo los dejo hasta la próxima.